...hablar de una historia de la Biblia... ¡SEÑOR! 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 ¡Ey, ey, ey! Muchas veces me he cercado a curar, pero mi esperanza no tenía niña, pero seguro estaba en mi poder. Pero me ha pegado el poder, me ha pegado el camino, donde me ha pegado el camino. Me trajeron a este lugar y me dieron castigo y me trajeron y dejaron mi oficinon Con el peor de padecer y me trajeron siendo el poder con el cielo, eres mi odio Me trajeron al dentro de un gran soledad y me trajeron siendo el poder con el cielo, eres mi odio del corazón Señor, me trajeron al dentro de un gran soledad y me trajeron al dentro de un gran soledad y me trajeron ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Señor!